A retomar nuestro tema, estábamos en el movimiento de los sistemas de partículas. Como su nombre lo indica, es un conjunto de partículas caracterizado por la posición y la masa de cada una de ellas. Y para, cuando digo etcétera, digo que el número de partículas no está limitado, puede ser cualquiera. Yo dibujo solamente tres en este plano. Bueno, y para describir ese enjambre de partículas que se van a mover de una manera más o menos complicada en función de las fuerzas que actúan sobre cada una, yo defino la existencia de un punto, porque no es más que eso, dando su posición, que es lo único que puede tener un punto, nada más que su posición, es su único atributo. Y defino esa posición como la suma de las posiciones promediada o pesada con las masas sobre la suma de las masas del sistema, sumando sobre las partículas del sistema. Eso quiere decir que la posición x del centro de masa será igual a la suma de las masas individuales por las abscisas individuales sobre la suma de las masas individuales, que la posición y del centro de masa será igual a la suma de las ordenadas de las masas individuales, multiplicado por las masas individuales sobre la suma de las masas individuales, que es lo mismo que la masa total. Esta definición para la posición del centro de masa se extiende al caso de un cuerpo con distribución continua de masa. ¿No es cierto? Si por el contrario, en lugar de tener masas discretas, tengo un cuerpo con una distribución continua de masa, voy a definir un parámetro que se llama, para cada elemento de masa que está en la posición R, voy a definir un parámetro que relaciona la masa elemental de cada elemento con el volumen de cada elemento. Y a esa cantidad la voy a llamar la densidad, el cociente de la masa por unidad de volumen. Cuando tengo una distribución continua de masa, generalizo el resultado anterior y digo que la posición del centro de masa es igual a la suma continua y sobre todo el cuerpo de los elementos de masa por sus distancias al origen, dividido la suma de los elementos de masa de todo el cuerpo. O lo que es lo mismo, decir, 1 sobre la masa total del cuerpo y a cada elemento de masa lo voy a escribir como el producto de la densidad local por el elemento de volumen. Y entonces esto me va a quedar la densidad local por el vector posición por el diferencial de volumen y voy a integrar sobre todo el cuerpo. Eso para el caso en que la masa esté distribuida de manera continua y no discreta como está aquí. Hicimos un cálculo para un cono, para un cuerpo que tenía simetría de revolución. Mostramos también en un par de ejemplos que el centro de masa está obligado a estar en los ejes de simetría. Y yo dije que a partir de ahora voy a suponer que las posiciones del centro de masa, si no se trata de cuerpos con una simetría característica, bueno, eventualmente habrá que calcular cuál es la posición del centro de masa, sea a través de la definición para partículas discretas o para distribuciones continuas de masa. Muy bien, eso en cuanto a quién es el centro de masa, ahora viene el porqué. Obviamente yo puedo definir posiciones de puntos para un sistema de partículas, pero esto lo hice con un criterio. Lo hice con un criterio porque a partir de la definición surge la importancia del centro de masa. Voy a volver a la definición del centro de masa para un sistema discreto de partículas. Entonces, vimos que la posición del centro de masa está dada por, para un sistema discreto, la suma de las masas pesadas con sus posiciones individuales sobre la suma de las masas individuales. Obviamente, esta suma de masas individuales es la masa total del sistema de partículas, de modo que yo puedo escribir que la masa total del sistema de partículas por la posición del centro de masa es igual a la suma de las masas individuales por las posiciones individuales de cada una de las partículas. Y ahora lo que voy a hacer, lo que hice en realidad, porque todo esto ya lo vimos, estoy haciendo una revisión, lo que voy a hacer es derivar dos veces. Entonces, si yo derivo dos veces con respecto al tiempo esta expresión, la derivada segunda es un operador lineal, la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas, esta derivada segunda va a entrar en la suma, esta masa va a ser una constante, y la derivada va a actuar sobre el vector posición. Al derivar dos veces el vector posición, va a aparecer la aceleración de cada masa individual, o sea que esto es igual a la suma de las masas individuales por las aceleraciones de cada una de las partículas. Pero como cada una de las partículas se mueve siguiendo la ley de la dinámica, cada una de ellas, cada una de ellas será igual, este término, a la suma de las fuerzas J que actúan sobre la partícula I, sumando sobre J. O sea, sobre la partícula I actuará la fuerza 1, 2, 3, 4 y ese es J. Quiere decir que esto es lo mismo que poner la suma sobre I sobre J de las fuerzas F sub IJ. ¿Dónde? F sub IJ, el primer índice, indica sobre qué partícula actúa, y J es la fuerza que dentro de la suma de las que actúa sobre la partícula I lleva el indicador J. En definitiva, aquí en esta suma están todas las fuerzas que actúan sobre todo el sistema. Están todas las que actúan sobre 3, están todas las que actúan sobre 2, y todas las que actúan sobre 1. Perdón. En toda esa suma de sumas va a resultar que alguna de las que actuaba sobre 1 tiene su reacción sobre 3 o sobre 2. Y si hay una acción sobre 1 cuya reacción actúa sobre 2, en esta suma yo me voy a encontrar con la acción sobre 1 más la reacción sobre 2. Y los pares de acción y reacción suman 0. Quiere decir que en esta suma solo me va a quedar la suma de las fuerzas exteriores. ¿Qué son fuerzas exteriores un sistema? Son aquellas fuerzas que su reacción no forma parte o no está aplicada en el sistema que estoy considerando. Entonces, resulta que si un sistema es tal que al sumar las fuerzas exteriores me llegan a dar 0, pero entonces el movimiento del centro de masa es tal que se produce como si fuera una partícula aislada. O dicho en otros términos, la suma de las fuerzas exteriores al sistema de partícula es igual a la masa total por la derivada segunda de la posición del centro de masa. Pero la derivada segunda de la posición del centro de masa es la aceleración del centro de masa. Y la voy a escribir en cursiva. Entonces, esta ecuación es importantísima. Es importantísima porque si bien yo tengo un enjambre de partículas que se pueden mover de manera compleja bajo la acción de distintas fuerzas externas unas e internas otras, la suma de las fuerzas externas actúa para generar la aceleración del centro de masa. O bien, la puedo leer al revés. El centro de masa se comporta como un punto en el cual está concentrada la masa total del sistema y solo se mueve bajo la acción de las fuerzas exteriores. Dicho de otra manera, a los efectos del movimiento de traslación del sistema en conjunto, que es lo único que puede hacer el centro de masa, porque es un punto, y un punto lo único que puede hacer en su vida es cambiar de posición, nada más porque punto es. Entonces, resulta que ese punto se mueve como si, ojo, como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en él y su velocidad y su posición cambian bajo la acción de las fuerzas exteriores. Entonces, me aparece con la adecuada definición del centro de masa, porque esto pasa porque yo definí la posición del centro de masa así, entonces resulta que para el movimiento total del sistema de partículas, el centro de masa es muy útil porque descompone el movimiento en dos. en lo que será el movimiento de traslación del sistema de partículas representado por el movimiento del centro de masa, que solo obedece a fuerzas exteriores, más lo que será un movimiento alrededor del centro de masa dado por las fuerzas que van a actuar sobre cada una de las partículas. O sea que cuando tengo ese enjambre de partículas lo que hace el centro de masa es dividir el movimiento total y general del sistema en un movimiento de traslación que lo asume el centro de masa y un movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Esa es la primera simplificación fundamental que aparece cuando se considera el centro de masa como una descripción de... como un elemento particular para describir el movimiento del sistema de partículas. Eso es lo general. Y ahora lo particular. Si la suma de las fuerzas exteriores es cero, eso quiere decir que la aceleración del centro de masa va a ser nula. O sea que la aceleración del centro de masa es cero y la velocidad del centro de masa es una constante. Es un caso particular propio del movimiento del centro de masa. El centro de masa solo se mueve, solo obedece a la acción de fuerzas exteriores. Ok. Y nosotros empezamos haciendo algunos ejemplos y vamos a hacer hoy otros. Sobre esto voy a volver enseguida con otra visión complementaria Bueno, esto me cuesta dibujarlo. La cosa es así. Imagínense que hagan un esfuerzo de imaginación y piensen que eso que estoy dibujando son dos sillas son dos sillas que tienen rueditas y dos personas arriba y y a ver y esta persona tiene una masa que es el triple de la de esta persona entonces la persona de mayor masa pone los pies sobre o las piernas sobre la otra silla la empuja y se separan son dos personas sobre sillas móviles es lo mismo que sean sobre sillas móviles que sean dos patinadores que se empujan lo cierto es que pueden deslizar sobre esta superficie sin fricción entonces pregunta el problema dice este ¿cuál será la relación de velocidades cuando se empujan? El empujarse es lo mismo ya les digo que 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 haya un resorte comprimido en el centro uno hace una fuerza sobre el otro entonces como uno hace una fuerza sobre el otro este sale para allá con una velocidad V sub m y este sale para allá con una velocidad V sub 3 m se separan y entonces el problema dice ¿cuál será la relación de esas velocidades? bueno entonces analicémoslo a la luz de lo que vimos antes que decía que la suma de las fuerzas exteriores es igual a la masa por la aceleración del centro de masa muy bien entonces vamos a ver qué fuerzas hay aquí sobre esta persona está aplicado el peso y la normal que se equilibran entre sí y sobre esta está aplicada el peso y la normal que se equilibran entre sí ahora ¿cuál es entonces el juego total de fuerzas que actúa sobre el sistema? actúan los pesos y las normales que se equilibran entre sí más la fuerza de interacción propia de que uno empuja al otro entonces ¿cuál es la suma de las fuerzas exteriores? cero cero porque ¿quiénes son las exteriores aquí? es bueno individualizarlas la normal y el peso a ver ¿por qué la normal es exterior? porque su reacción está en el piso y ¿qué más? falta algo y el piso no es parte del sistema ¿de acuerdo? ok está claro lo que él dice la normal la normal es exterior el peso también la reacción de la normal está en el piso pero el piso no forma parte del sistema así que la normal es exterior y el peso también es exterior porque el peso tiene normal en el centro de la tierra y el planeta como tal no forma parte del sistema el sistema son solo estas dos partículas lo que ocurre es que a pesar de que hay dos fuerzas exteriores cuatro en realidad dos pesos dos normales se anulan dos a dos entonces la suma de las fuerzas exteriores es cero eso no cabe duda pero hay que ser cuidadoso en individualizarlas muy bien la suma de las fuerzas exteriores es cero luego la aceleración del centro de masa será cero ¿verdad? si la aceleración del centro de masa es cero la velocidad del centro de masa es constante si la velocidad del centro de masa es constante es constantemente igual a la que era que era cero luego sigue siendo cero puesto que el sistema estaba detenido entonces como el sistema estaba detenido y la velocidad del centro de masa es cero sigue siendo cero luego el centro de masa no se mueve entonces el centro de masa no se mueve y el sistema se mueve alrededor del centro de masa veámoslo todavía de otra manera como la aceleración del centro de masa es cero entonces eso quiere decir que la velocidad del centro de masa es constante y es constantemente igual a cero ¿si? muy bien ¿por qué? porque cuando empecé era cero entonces va a seguir siendo cero pero ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa? la velocidad del centro de masa es la derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo ¿y esto cuánto vale? es la derivada con respecto al tiempo de m1 r1 más m2 r2 sobre m1 más m2 ajá esto que está acá abajo es una constante entonces tengo que derivar lo que está acá arriba que es la derivada de este término más la derivada de ese término y esto me va a quedar 1 sobre m1 más m2 por m1 dr1 a dt más m2 por dr2 a dt ok ¿y esto qué es? esto es la velocidad de la partícula de masa m1 ¿y esto qué es? la velocidad de la partícula de masa m2 de modo que esto me queda 1 sobre m1 más m2 por la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 y resulta que como la velocidad del centro de masa es constantemente igual a 0 pues entonces esto tiene que ser igual a 0 esto es un factor que no modifica mi conclusión quiere decir que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 es igual a 0 quiere decir que la masa 1 por la velocidad de la partícula 1 es igual a menos la masa 2 por la velocidad de la partícula 2 o si ustedes quieren la velocidad de la partícula 2 es igual a menos m1 sobre m2 por la velocidad de la partícula 1 y ese es el resultado del problema que se van a separar con velocidades que están opuestas en dirección miren este signo frente a una relación vectorial quiere decir hay que ver quién es 2 y quién es 1 vamos a suponer que esta es la partícula 1 y vamos a suponer que esta es la partícula 2 entonces la velocidad de la partícula 2 es igual a menos cuánto vale la masa de la partícula 1 vale 3m cuánto vale la masa de la partícula 2 vale m y esta es la velocidad de la partícula 1 y este es el resultado de mi problema se separan y la velocidad perdón esto se va con esto la velocidad de la partícula 2 es en módulo tres veces mayor que la de la partícula 1 quiere decir que esta se mueve hacia la derecha es aquel signo menos opuesto a esta que tiene masa 3m esta partícula de la masa m es en módulo tres veces mayor que la partícula que tiene masa 3m ¿puedo calcular cuánto valen esas velocidades? sin más detalles no lo único que puedo saber es que van a mantener esta relación entre sí ¿por qué? porque esta es la relación que hace que el centro de masa se quede quieto como el centro de masa tiene que quedarse quieto las partículas se tienen que separar con velocidades que no son independientes sino que se ajustan para que el centro de masa se quede quieto ¿y por qué se queda quieto? porque estaba quieto ¿y por qué no se acelera? porque no hay fuerzas exteriores para acelerarlo ok esto que acabamos de ver lo puedo todavía relacionar con algo con algo con algo eh muy ligado que es asociar esto al concepto del momento total lineal del sistema de partículas cosa que yo creo que ustedes ya lo saben pero que conviene revisar revisar un comentario de partículas de partículas que lúdico ¿Ustedes se acuerdan que en el curso anterior...